Jeremías 26 Jeremías es amenazado de muerte en el principio del reinado de Joasim hijo de Josías rey de Judá vino esta palabra de Jehová diciendo Así ha dicho Jehová ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles No retengas palabra quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras Les dirás pues así ha dicho Jehová si no me oyeréis para andar en mi ley la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar a los cuales no habéis oído Yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra Y los sacerdotes los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo De cierto morirás porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo Esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová Y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo En pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios Y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca Mas sabe de cierto que si me matáis Sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas No ha incurrido este hombre en pena de muerte porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo Diciendo Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de sequía rey de Judá y habló a todo el pueblo de Judá Diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas Y el monte de la casa como cumbres de bosque ¿Acaso lo mataron a sequía rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? ¿Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urias hijo de Semaías de Kiriat-Jerim El cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra Conforme a todas las palabras de Jeremías Y oyeron sus palabras el rey Joasim y todos sus grandes y todos sus príncipes Y el rey procuró matarle entendiendo lo cual Urias tuvo temor y huyó a Egipto Y el rey Joasim envió hombres a Egipto A el Natán hijo de Acbor y otros hombres con él a Egipto Los cuales sacaron a Urias de Egipto y lo trajeron al rey Joasim El cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo Pero la mano de Aicam hijo de Zafán Estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo Amén